Susana Marley, mejor conocida como Mamá Grande, lamenta el último enfrentamiento registrado entre colonos e indígenas de Saurías, Gulu, e insta al gobierno a reubicarlos para evitar estos hechos violentos, que en esta ocasión solo dejaron tres heridos de bala. Bueno, los hechos ocurridos en el territorio Mayagna, comunidad huilo, donde fueron salvajemente heridos los hermanos Mayagna, es un hecho lamentable donde violan los derechos humanos de los pueblos indígenas que están en sus propias tierras, en sus propias comunidades. Ellos no viven de la planilla del gobierno, ellos viven de lo que siembra y cosecha. Por lo tanto, usar armas de guerra para herir, para lastimar a nuestros hermanos indígenas Mayagna, es una violación a los derechos humanos. Lo importante es mencionar lo que es la vida, la defensa de la vida hoy en día en los territorios indígenas es el número uno, la defensa de la vida. La defensa de la tierra es un derecho, porque Dios ha dado tierra a cada nación, riquezas, lagos, ríos, y hay que cuidar y hay que protegerla. Mamá Grande agrega que el Estado, en lugar de atender a los indígenas, atiende a los colonos. Que nosotros, los pueblos indígenas, somos amantes de la paz. Las madres luchamos para que nuestros hijos sobrevivan y que recuperen para ir a la educación, o sea, a la escuela. Y entonces, este hecho que está sucediendo, está perennemente, sigue, no para. Ahora, el gobierno, el Estado, nos manda a arreglar esta situación, donde se pide, hay una ley que nos protege sobre el saneamiento de nuestras tierras, saneamiento. Porque los hermanos que están armados ahí también son humanos, son nicaragüenses, tienen derecho de estar en su territorio. El gobierno tiene que reubicarlos y que no esté ahí matando, asesinando a nuestros hermanos misquitos en sus tierras, en sus propios campos de trabajo, desarmados, los han aniquilado, siguen matando. Desde los 80 hasta 2021, nos siguen asesinando. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.